... Durante la segunda quincena del mes de septiembre... ...los trabajadores de la EUC de Costa Ballena... ...están trabajando en el paseo Juan Lago Magzini... ...concretamente en un tramo del pavimento... ...en el que los movimientos de tierra propios... ...de los suelos de arcilla expansiva... ...han provocado que el terreno haya cedido... ...aunque hay zonas en las que esta deficiencia se repite... ...se ha optado por trabajar en primera instancia... ...en el tramo que peor estado mostraba... ...con adoquines separados que no benefician... ...al paso regular de los usuarios... ...los trabajos que se están llevando a cabo... ...consisten en la demolición de la zona de actuación... ...que se ha acotado previamente... ...continuando con un aporte de subbase... ...mediante compactación... ...para pasar posteriormente al hormigonado del terreno... ...y a la colocación de nuevo de los bordillos... ...para terminar con la recolocación... ...de los adoquines anteriormente retirados... ...es común este tipo de deficiencias estructurales... ...cuando se trata de suelo de arcilla expansiva... ...por lo que es una actuación recurrente... ...en zonas en las que las consecuencias... ...dejan al descubierto... ...anomalías en el pavimento... ...que la EUCE va reparando... ...no sólo por estética... ...sino por seguridad... ...la EUCE siempre trabajando por mejorar... ...los estándares de calidad de Costa Ballena.